Música Siguen las indefiniciones en Bolivia, en nuestro país vecino. Evo Morales se encuentra con asilo político en México y sin embargo el pueblo boliviano todavía sigue buscando un horizonte, la resolución de problemas sociales, políticos y económicos. Obviamente desde Argentina también queremos asumir una posición, estar al tanto de lo que está sucediendo en Latinoamérica. Es por eso que en la tarde de UNIRIO TV vamos a estar analizando esta situación con una especialista, con una persona que ha estudiado mucho sobre este país vecino y ya se encuentra con nosotros. Ella es Alicia Lodeserto, integrante del Departamento de Historia de nuestra universidad. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes por invitarme. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Bueno, Alicia, ¿cómo se ve desde la Argentina esta situación que está pasando en Bolivia? Obviamente son realidades que nos atraviesan a todos los latinoamericanos que no podemos quedar ajenos a esta situación. No, indudablemente que no. Como latinoamericanos no nos deja ajena la situación de los países vecinos ni la situación de compatriotas latinoamericanos, para decirlo de alguna manera. Y como especialistas en temas sociales o políticos, mucho menos, porque además nos debe nuestro compromiso, por lo menos el del análisis concienzudo y racional desde la ciencia. Hemos visto en estos días, bueno, obviamente muchos titulares desde los medios de comunicación argentinos. ¿Se considera realmente un golpe de Estado lo que ha sucedido en Bolivia? Bueno, así lo consideró el mismo presidente Evo Morales. Él lo definió como un golpe cívico. Posicionarse de uno o de otro lugar creo que requeriría un análisis un poco más detenido de Bolivia y no ser livianos al asumir una u otra posición o una u otra definición. Creo que el momento por el que transcurre Bolivia merece nuestra cautela. Ser precavidos, cautelosos, parcimoniosos, si se quiere, en la definición. Si uno analiza en el mediano plazo la historia de Bolivia, calificarlo de golpe de Estado tendría un significado. Si uno quita el análisis histórico del mediano plazo de Bolivia, bueno, posiblemente calificarlo de golpe de Estado en la inmediatriz, en la coyuntura, podría tener sentido. Yo vengo estudiando el Estado plurinacional de Bolivia desde hace unos cuantos años. Específicamente he tratado esa temática, la del Estado plurinacional y sus implicancias. Pero en ese marco de investigación he desarrollado miradas y percepciones e interpretaciones de la historia boliviana. Y desde mi punto de vista, la historia de Bolivia registra muchos planos de contradicción, muchas contradicciones. Y de algún modo uno podría ver o pensar que la guerra civil es permanente en Bolivia. Entonces esto podría llegar a verse también como un episodio más de la guerra civil permanente en Bolivia. Bueno, si te parece... Sí, sí, comentame de qué se trata esto, de titularlo en la guerra civil de Bolivia, entre qué parte se da esta guerra. Claro, por eso te digo, calificarlo como golpe de Estado un poco va a depender desde qué visión y qué temporalidad le querramos poner a esa visión. En la inmediatez podría ser un golpe de Estado, pero en el mediano plazo, ¿por qué no podría llegar a ser un episodio más de la guerra civil, a veces latente y a veces explícita en Bolivia? Yo te diría que Bolivia es potencialmente uno de los países más violentos en América Latina por las numerosas contradicciones tanto étnicas como de clases que en él se condensan, a lo que habría que sumarle su geografía enclaustrada. Bolivia fue perdiendo territorio desde finales del siglo XIX y del siglo XX, perdió su salida al mar, perdió territorio frente a nuestro país, perdió territorio frente a Brasil, todo el Mato Grosso lo perdió. Entonces quedó un territorio enclaustrado y eso lo coloca en una situación mediterránea dificultosa para determinado despliegue o desarrollo, si se quiere, económico. De todas maneras y además, Bolivia tiene contrarios y contradictorios de largo o mediano plazo. Si uno mira así su historia, ya desde tiempos precolombinos, es decir, antes de la colonización española, aymaras y quechuas eran enemigos. Hoy se presentan en una alianza que es política, pero tradicionalmente fueron enemigos. Después, un poquito más adelante en su historia, ya en tiempos de conformación del territorio nacional, y uno podría ver una muy profunda contradicción, que también tiene algunas líneas más lejanas en el tiempo, pero podría haber una contradicción entre tierras altas y tierras bajas, entre campesinos aymaras del altiplano y pequeñas comunidades nómades selvícolas, hoy etnográficas posiblemente. Y esa es una contradicción que aún hoy persiste. La contradicción tierras altas y tierras bajas es fuerte en Bolivia. Entonces, sus contradicciones étnicas son de largo plazo, son importantes y aún persisten. Profe, haciendo un panorama general y hablando en lo llano, se podría decir que Bolivia es uno de los países que tiene mayor protagonismo por parte de los pueblos originarios. Y en su momento, cuando asumió Evo Morales en la presidencia, se consideraba que justamente el pueblo indígena había ganado derechos, ¿no? Y fue uno de los hechos más destacados en Latinoamérica. Sin duda. ¿Por qué ahora se pasa por este proceso? Sin duda. ¿Sí? Donde cuando había ganado un presidente que tenía mucho apoyo del pueblo, hoy se lo destituye. Sin duda, parece una gran paradoja, una aporía del Estado. Indudablemente, el Estado plurinacional ha sido una conquista de la movilización campesino-indígena en Bolivia. No quisiera dejar de decir que es una conquista campesina-indígena en Bolivia que también desplaza y deja excluida a la clase obrera. El poder político del campesino-indígena en Bolivia nace en los años 70 aproximadamente y va consolidando, el campesinado boliviano va consolidando su poder político a partir de la derrota del movimiento obrero. Fundamentalmente, concentrado en la Confederación Obrera Boliviana. Este movimiento indígena muy importante, de campesinos indígenas muy importante, es sin duda el que en el mediano plazo llevará a la presidencia de Evo Morales en un verdadero bloque de poder, podría decirse, con base en los movimientos sociales, con base en el movimiento indígena, en el movimiento campesino, en la central campesina. Pero a medida que fue transcurriendo estos periodos de gobierno de Evo Morales y la historia y la política afluyen, para decirlo de alguna manera. Yo podría pensar que 2012 se constituye en un momento importante de quiebre para el apoyo de las bases sociales hacia el gobierno de Evo Morales porque tiene un grave problema con marchas inclusivas desde el oriente, desde las tierras bajas, que confrontan con el proyecto desarrollista de Evo Morales. Voy a ser un poco más explícita. Entre 2011 y 2012 se suscita el problema del territorio indígena y nacional, Parque Nacional Protegido de Bolivia, conocido como Tipnis. El Tipnis es Parque Nacional Protegido y es hábitat de numerosas comunidades indígenas de tierras bajas. Son mayoritariamente moxeños o guaraníes o chimanes. No hay maras ni quechos. El proyecto de gobierno en 2011-2012 proponía pasar la construcción de una carretera a lo largo de este territorio indígena y Parque Nacional. Bueno, suscitó gran debate, el movimiento ecologista también se opuso a la construcción de la carretera, los movimientos indígenas del oriente, no del alto, por eso te digo, esa es una contradicción que persiste, se opusieron a la construcción de la carretera, se opusieron a Evo, inclusive hubo denuncias de represión de esas marchas indígenas del oriente, y que, bueno, terminaron en que el gobierno de Evo desiste la construcción de la carretera, pero no obstante eso tiene, a mi modo de ver, consecuencias políticas, porque, a mi modo de ver, fractura al bloque de poder y a las bases indígenas que habían llevado a Evo a la presidencia en 2005. Y ahí también habría que hacer un brevísimo análisis de un desplazamiento de poder, porque Evo llega a la presidencia con esas bases sociales, entre otras, y también el sindicalismo cocalero, él nace del sindicalismo cocalero, pero el sindicalismo cocalero es una verdadera representación sindical de una migración boliviana de Aymaras en el oriente, en el Beni, al sur de este parque nacional cuya sigla es Tipnis. Para los indígenas y comunidades, para comunidades indígenas del oriente, esa es una invasión a Aymara. Bien, y por otro lado, profe, ¿qué rol cumplen las fuerzas armadas, las fuerzas policiales en este caso? Porque si vemos un pantallazo de lo que es Latinoamérica, se podría decir que en Venezuela están sosteniendo el gobierno de Maduro y en este caso abandonan o desamparan, mejor dicho, al presidente Evo Morales y esto también influye mucho en, bueno, obviamente su pérdida del cárdeo de presidente de la nación, ¿no? Entonces, esta contradicción también que se ve dentro de Latinoamérica, ¿qué rol tienen estas fuerzas armadas? Bueno, las fuerzas armadas siempre tienen rol político en todos los países, porque uno podría pensar, más allá de que este se trate del Estado plurinacional, no ha dejado de ser Estado, y el Estado es la concentración de la coerción. Su pilar fuerte está puesto en las fuerzas armadas o en alguna oportunidad y desde alguna circunstancia histórica podría ser la policía. Entonces, siempre son, el Estado es coacción, entonces siempre es un pilar político importante. Yo, en este caso y en esta situación, bueno, creo que ahí sí podría caber la idea de la calificación que el mismo presidente Evo hace, es un golpe cívico, un golpe cívico, las fuerzas cívicas entraron en oposición a la reelección de Evo. Y se sumó la policía a esa movilización cívica, se podría decir. Yo he estado en Bolivia en los últimos dos años, bueno, no en este, pero en los anteriores. Y yo te digo que ya desde el año 2017, ya hace dos años, ya dos años, y uno en la calle, al taxista, en una panadería, y era común el clima de oposición. Y era común, ya en 2017 el plebiscito dijo no a la reelección de Evo. Y eso se sentía en la calle. Entonces, para mí no es extraño, por haberlo sentido hace dos años atrás, no es extraño ver la movilización cívica, popular, y desde muchos sectores, pidiendo que se anulen las votaciones y se vuelva a elegir. A ese civismo creo que se sumaron fuerzas armadas y policía. Que es lamentable, porque que un gobierno democrático termine en la renuncia, es lamentable. Pero volviendo a la hipótesis del principio, si Bolivia es guerra civil permanente, es difícil lo que voy a decir y pueden muchos no estar de acuerdo, pero si Bolivia es guerra civil permanente, la renuncia de Evo fue un acto de estadista. Y eso lo pone en el trono de la historia de Bolivia. Bien. Profe, bueno, en televisión el tiempo huele, lamentablemente, es un tema que da para hablar durante una hora, seguramente. Pero le agradecemos su aporte y seguramente la vamos a invitar en los próximos días a seguir con esta charla, con esta reflexión. Por supuesto, con muchísimo gusto. Es un placer estar con ustedes. Gracias. Igualmente. A través de la voz de Alicia Lodeserto, integrante del Departamento de Historia de nuestra universidad, debatíamos, reflexionábamos sobre lo que está sucediendo en el estado vecino de Bolivia, sobre esta situación que obviamente no es ajena para ningún país latinoamericano. Siempre hay que estar al tanto de estas relaciones que tenemos con nuestros compatriotas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!